Música Aquí tengo una taza de té De hecho, es la taza de ayer Pero, se me olvidó Así que Voy a llevar mi taza Lista Tengo un nuevo uniforme Pero, oh my god Tengo que ir, que si Al warehouse Para Alquilar mi espacio Para trabajar Tengo todo Hoy va a ser un día Súper movido Por eso dije Vamos a llevarnos A las chicas Que las tengo abandonadas Por cuatro Por cuatro Por cuatro Como que Falta arreglarlo Pero Esta va a ser mi oficina Parece Parece Es algo Miren, ves Hay como una ventanita Y esta Y esta es la oficina Y aquí Voy a poder trabajar Es limpio Es limpio Estoy emocionada Estoy emocionada Pero siento que Es como que Controlar O sea, porque Nunca han tenido pelo de gato Pero Es como que Quiero controlar Como la Como la cantidad De factores Que pueden afectar Los cosméticos Y Siento que aquí Va a estar mucho mejor Donde no hay perros Gatos O sea, que yo los encierro Lo cual me parece demasiado injusto para ellos Este Déjame poner la cámara en un lugar Donde no se vaya Ahí Aquí creo Que va a estar perfecta O sea, no se que tan perfecta vaya a estar Pero bueno, vamos a ponerla ahí Pero o sea, entienden O sea, me parece injusto Que Los animales que van a estar encerrados Porque yo estoy trabajando Pero Si los hago fuera de la casa Después es mucho mejor Porque No tengo que estar encerrando Ni nada por el estilo Entonces ahora voy a estar yendo al trabajo Y nos vemos dentro de poco Porque El trabajo les puedo grabar muy poquito Espero que ustedes saben Y va Más que todo Ok, ya llegué al trabajo Así que Vamos a trabajar Ok, ya por fin terminamos Ya estoy recogiendo todas mis cositas Para Este supuestamente es mi casillero Es la cosa más estorbosa del mundo Pero bueno Ya estoy recogiendo todo Mis cosas Porque tengo que ir a Walmart A comprar algunas cosas Y Entonces Voy a recoger todas mis cosas Vamos a ir al Treatment Urga Y ahí es lo mejor Voy a llevar esto Para el estudio Creo que no lo necesito Pero igual me lo voy a llevar ¿Quién sabe? Ok Me arreglaré esta cartera Para que esté como que más arregladita Para que esté como que más arregladita Ahorita están todas las cosas por todos lados Alex? ¿Dónde está? Ahorita ¿Qué es? Cuervo 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 Listen to me Listen to me Listen to me Shut up Cuervo Shut up I'm just gonna let you for the video record right now Okay So be Stanley Like So introduce yourself My name is Cuervo Sí, es un squirre Y tú amabas tu trabajo Muy bien Amabamos nuestro trabajo, ¡save un animal! ¿Cuál es tu teléfono? ¡Ale, es mi teléfono! Oh, porque está en silencio Ok, escucho mi teléfono ¡Hola! Tengo el teléfono Vamos a continuar con nuestras actividades del día Tengo que ir a buscar una mesa Que la voy a poner en mi estudio Si quieren me acuerdo cuál es la dirección Tengo una cierta idea, pero no sé cuál es la dirección Acabo de llegar a la casa Acabo de llegar a la casa Tengo que buscar la mesa, así que me voy a poner ahí eso Porque tengo muchas cosas que hacer Después de IG vamos a Walmart a buscar algunos de los materiales para hacer cosméticos Que tengo pendiente Y también quiero ir al Dollar Tree Así que vamos a ir a eso Este es el diario Entrepreneur Así que es bastante movido Ok, este es el Dollar Tree en el culo del mundo O sea, no entiendo cómo este era el más cercano Pero bueno, ya llegué Voy a comprar las cosas Se está haciendo parte Mira, tengo que trabajar exactamente en 12 horas Así que tengo que mover el culo Porque hoy no voy a trabajar en los cosméticos Voy a trabajar mañana y el domingo Pero de todas maneras quiero como que tener todo el setup Para empezar a trabajar mañana Ya llegué al taller Que como pueden ver es como un depósito Y me voy a poner mi código Aquí se pone el código Y entras Entonces eso es lo que voy a hacer Y obviamente me abre la puerta Voy a ponerme aquí Porque voy a buscar uno de esos carros Para poner todo Ok, pensé que lo podían lograr en un solo viaje Pero creo que voy a hacer dos Lo cual está bastante bien Comparado con lo que pensé que podría ser Lo de la casa ha sido fuerte Fuerte Pero recogí toda esa área Que era como mi oficina Voy a seguir como que Tengo que arreglar, limpiar y todo lo demás Pero sí Y mover todo como lo que lo hice el año Mañana Entonces lo que voy a hacer es llevar todas estas cosas Y volver por lo que resta Y luego mañana Como que le doy los retoques Pero como pueden ver Tengo que llevarme todas estas cosas Así que manos a la obra Ok Más o menos Aquí está Y atrás por todo Todo, 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 todo Aquí está todo Ya les muestro el antes y el después Este es el antes El durante Y después Aquí está, ¿ves? Está todo organizadito más o menos Ok, miren este Así que no sé si lo pueden ver Déjenme aclararlo un poquito Ok Bueno, miren Aquí tengo este generador Y miren, ¿ves? Voy a tener un ventilador ahí en el warehouse Está cargando el teléfono Igualito voy a tratar de Ahí está cargando el teléfono Y tengo esta luz Igualito voy a tratar de De grabarles mañana Para que vean así como que El diario de Una emprendedora Un poquito más Este Detallado Pero bueno, sí Ahí está Bueno, este ya Me voy a respiro por el día de hoy Parece un desastre Lo sé Pero Mañana continuaremos con este El diario de una emprendedora Me gusta este Temática Es como unos vlogs Pero solo como Como estoy como que Llevando mi negocio Y sí Me está dando un poquito de asma Me veo horroroso Pero bueno, sí Hasta mañana Bye Buenos días Este es el diario De una emprendedora Volumen 1 Porque todavía estamos en el día 1 Bueno, en el capítulo 1 Pero Aquí tengo Las demás de las cosas Todo lo que quiero trabajar ahorita Son como las 7 y algo De la mañana Y Estoy llevando un calendario El ventilador Este está como que Este es el generador Esto lo probé ayer O sea, lo tengo que probar Como que en servicio Para ver qué tal Pero Hasta ahora me tiene Súper impresionada Ahí como pueden ver Ahí tengo todas las cositas Que faltaron ayer Así que Vámonos a trabajar Vámonos a trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, para mezclar cosméticos, cucheras para medir, embudos, todas esas cositas Y ahora voy a agarrar los caminos verdes de Houston para poder llegar Fueron un total de $66 invertidos en la tienda En materiales para envío, packaging, PR Estoy probando dos packaging para los nuevos robores que estoy haciendo Entonces tenía que... compré uno de cada uno Este, ok, la modelo me acaba de confirmar Este, tengo uno de cada... o sea, uno de dos tipos que estoy probando Para ver cuál es el que resulta mejor Entonces, sí, porque... Este... La calidad vale muchísimo A la hora de tener una tienda Entonces vine ¡Suscríbete al canal! Ok Ay, compré esto en el... En el container store Y me encantó este Como para hacer lo mismo que esto Esto es en bolsa de metal Y estas cucharas están estupendas Entonces... Eso... Traté de hacerlo con la vela Y nada que ver... Oh, mi cari Esto estaba en oferta Y me pareció súper útil para el taller Pero en fin Esto... Súper bien Hasta puedo cargar el teléfono Pero este cable apesta Entonces también... Lo voy a retirar Porque apesta Entonces... Esto... 100 puntos Excelente Fíjense que no se le ha bajado absolutamente nada Y tengo como que... 20 minutos acá Arreglando todo Pero en fin Entonces lo que voy a hacer Es que voy a ir a Walmart Rapidito Y voy a... Ver si compro una de casa A ver qué tal funciona Esto es un experimento Ok Voy camino a... No a Walmart Academy Que tiene como más cosas así Outdoors O sea, es como más especializada en eso Queda más cerca también Así que... Voy de una vez a poner el request De devolver la cocinita a la otra Menos mal que no bote la caja Y... Voy a comprar la igas Dice que es a gas butano Así que no debería tener ningún problema De incendio ni nada de esas cosas Pero bueno, ustedes siempre saben Vamos a tratar de que no se queme nada Ustedes se imaginan Ok Academy Fíjense con el lugar Porque la que tenían Decía así como que Producen dióxido de carbono Si se cocina Dentro de la casa Y... Pueden morir Y yo así como que Les vamos a ver qué tan serio es Y me puse a buscar A ver si saben que las advertencias Ok Hay que prestarle atención Pero a veces son súper hechazadas en la vida Entonces yo así como que Cuando me compré barritas Tengo que comer A la marcha porque voy Tengo un montón de cosas Y entonces así como que Yo sé el efecto Selena Pero yo honestamente quiero morir Haciéndome Haciendo maquillaje Bueno, personalmente sería una gran Muerte Pero honestamente No me quiero meter en problemas Tampoco Entonces voy a buscar una Que esté diseñada Para cocinar adentro ¡Uy! ¡Claro! Ok Entonces ahora sí como que Voy a morir Simplemente porque Quiero hacer estos cosméticos Y... La verdad el asunto Es que... No No hay Hay formas de... De hacerlo Entonces voy a una tienda Que se llama Home Depot Ahí supuestamente está La que recomienda Gracias mi amor Y supuestamente Esta es la que recomienda La que es seguro Para usar Indoors Y si no la tienen aquí La voy a pedir en Amazon Que sí la tienen Entonces Aquí porque prácticamente Casi me mato yo sola O sea Y el efecto Selena Es que cuando te mueres Te vuelves aún más famoso No se puede ser Que los cosméticos Empiecen a vender Nada más por eso Pero Por eso es que estoy grabando Estos videos Para que ustedes vean Todo lo que hay detrás De crear una marca Tú sola Porque es bien Bien interesante El proceso O sea Bien 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 interesante Ok Acabo de llegar a Home Depot Vamos a ver si tienen La bendita Cocinita ¿Saben qué fue lo que me hizo pensar Así como que tres veces? Porque O sea A uno no le importa Si muere realmente Pero el problema es que Mi hermana trabaja conmigo Y ella sí me importa O sea No es que yo O sea No que no me importe Mi propia persona Pero es así como que Bueno Si moriste Moriste Ya que va a pasar Pero después uno Empieza a pensar Que si En la familia En En Sus animales O sea Yo no le quiero hacer eso Ni a mi familia Ni a mi novio Ni a los animales Ni al Miguel O sea No No mi amor O sea Estoy como que Encuentro mi cadáver En el storage Después de unos cuantos días No Mi amor No Eso no va a pasar Hay otra cosa Antes que lo ponga rápido Ustedes pueden ver Estos videos En la velocidad Que a ustedes Les guste En YouTube Se meten Y editan La velocidad Así que si es como que Muy largo para ustedes Ustedes le dan Full Chola Y lo ven A la velocidad Que ustedes quieran Ahora está cayendo El palo de agua Y yo necesito bajarme Pero no me quiero mojar Pero creo que me van a mojar Porque Tengo que bajar Está cayendo granizo Oh my god Miren Así que yo creo Que ya no es Seguro que me quede aquí Oh fuck ¿Saben qué? Me voy a echar para atrás Y voy a subir con esto Sin llegar a pasar algo Día 3 Cambié la cámara La cámara Por mi cámara original De vlogs Tengo que devolver Ah, me con una uña Tengo que devolverlo La cocina está hecha Eléctrica Solo puedo grabar 10 minutos Solo 10 minutos Cuchi Para que no se haga tan largo Y ya está Bueno, la idea está cerrada Bueno, entonces Voy a ir a pedir un café Este es mi café favorito Se llama Bean's Coffee Súper bueno Yo Que fico, fico, fico Ok Entonces Aquí estoy Arreglando más o menos Las cosas Y aquí quiero poner Que sí Mis químicos Y eso Para trabajar mucho más ordenado Acabo de perder una uña Y no tengo ni idea Donde está Creo que está dentro De un pantalón Porque piensa Y todo Ok Aquí tengo todas Mis etiquetitas Y ahora lo que voy a hacer Es pegarlas En los potisacros Y ahora lo que voy a hacer Lo más importante de un lugar de trabajo es que esté organizado Y como pueden ver, miren esto Aquí tengo la mantequilla chía Esto que es un technique Clay Este es mi silk Estos son como que mis químicos en polvo Bueno, ya está en crema Me faltaron tres patecitos Por eso los puedo comprar en todo el tree Aquí están todos mis pigmentos de colores Aquí están mis dyes Que son como que... No sé cómo decirles Como que... Aquí están mis ceras Y mis mantequilla de... O sea, mi aceite de coco Aquí están todos mis refills Aquí están cuchillos Este es mi tamizador Aquí están todos mis aceites Y aquí está como que el mueble Allá están todos que sí los envases Y como artículos para trabajar En esta cestica tengo todo lo que es glitter Y tengo esta mezcladora Que no sé si me funcionará aquí Si el generador la va a poder Va a poder con ella Pero aquí está Aquí están todos mis productos de limpieza Y aquí está la cocinita A gas Que sí voy a necesitar Entonces, esta fue la que llegó ayer En Amazon demasiado eficiente en la vida Pero sí, la cocinita Y sí Y aquí está la mesa Y tengo que seguir Esta escobita Implementos para seguridad Todas mis cosas para mezclar El generador está funcionando súper bien Miren, ya le falta poquito para acabarse Pero pude trabajar bastante Y bueno, todavía le está dando Full Voy a apagar esto Porque esto Honestamente creo que no me funciona Esto no me funciona Voy a tener que usar la cocina Entonces para que chupes Energía Prefiero apagarla Aquí están los otros glitters Que son los grandes Bueno, los más o menos grandes Pero sí ¡Suscríbete! 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 Tuve que hacer un pequeño stop En todo lo que estaba haciendo Aunque grasa que estoy grabando ¿Ves? Puede salir la cosa más fea del mundo Te entiendo porque yo tengo las luces O sea, yo estoy como acostumbrada A manejar de noche Y honestamente no sé que les estoy grabando Disculpenme Pero yo creo que voy a terminar el vlog aquí Tengo que hacer una pequeña pausa porque tengo una reunión importante Ahorita, entonces tengo que Atender eso, pero Después creo que voy a volver a crear Hice un color, un solo color En la paleta, que son 10 colores, llevo 4 Vamos bien Pero mi plan es como que terminarla Hoy Pero no sé No sé, no sé, no sé Pero sí, o sea Pero no, la tengo que terminar hoy Así que Vamos a ver Si puedo volver Pero quiero aceptar como más iluminación Porque estoy bien, bien O sea, penumbra Salí y el sol como que brillaba Y estaba súper lindo Y yo Estaba así escandalada Porque estoy trabajando en la penumbra Ok, ya va Ay Dios Mira Creo que es el muchacho Ok, ya va Me tengo que irla Al taller Compré ese mueblecito Para poner que si los productos Mis productos Así Y ahí los tengo como disponibles En estos muebles Están mis cosas para empacar Y tengo como mis documentos Voy a poner este documento Que es el del taller Aquí Y aquí voy a poner que si Las etiquetas Y todas esas cositas Estoy también editando Este blog Que van a ver Les voy a agregar estos clips Y Bueno Eso es todo Es Vamos a despedir aquí En este blog Mañana es lo que voy a estar trabajando Lo cual va a ser el episodio Número 2 Pero Este ¿Cómo es que se llama? Voy a dejar este Hasta aquí Porque está bastante larguito Espero que si les guste Si les guste Denme un like Denme en los comentarios Que piensan Acerca de estos videos Si les gusta Si les nutre Si les inspira De verdad que esto Quiero que sea como que Un diario que esté online De todo este proyecto Que sea Cosmetics Y me tiene bastante Estusiasmada Así que se mantengan En sintonía Porque les voy a traer Videos bastante seguidos Voy a tratar De grabar por lo menos Una vez Tené videos una vez a la semana Así que estén pendiente De todo eso Gracias Gracias